¡Hola muchachos! Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Ark Y ese día iniciamos con este gran salto que acaba de dar nuestra querida Coco Siempre nos saca una sonrisa, eh Aparte le voy a poner ahí alguna buena cancioncita Ya saben que para eso soy, pues, una máquina para colocar buenas canciones al inicio Así que muchachos, recordemos que en el capítulo anterior tuvimos problemas para domesticar al ejército de los aureos Pero, afortunadamente, Dodín ha creado esta nueva arma que nos va a servir para domesticar a todos los aureos de golpe Así como lo están escuchando, no solamente Dodín ha creado esta arma, sino que va a funcionar de manera increíble Ahora, antes de irnos, vamos a darle de comer, bueno, un abrazo a este porque es lo que nos pide Y después le vamos a dar de comer a los otros croquetas que nos piden Ahí está Piquito y ahora este que nos pide, este es Tomás, eh Este es el aprendiz de Dodín Ahora, este nos pide que le demos, pues, mira Literalmente nos pide que le demos sus propios huevos O sea, porque nos está pidiendo huevo de Terrorbeard Bueno, croqueta hecha de huevo de Terrorbeard Ahora, de hecho en la vida real mucha gente no sabe, pero las croquetas, muchas croquetas de perro tienen huevo Ahora, eh, o algunas Ahora, vamos a darle a este Oye, Coco me espantó, eh, como que hizo un ruido extraño Ah, no, fue el dodo A ver, mira, mira como mueven las alitas Me encanta eso, eh, de como mueven las alitas Eh, Yogi parece que va a pedirnos algo en 15 minutos, 16 minutos Así que, hay que venir con él después Y bueno, recordemos que en el capítulo anterior Pues, eh, el asunto era Domesticar a los alosaurios Pero, ya vimos que era muy difícil Así que ahora, lo que vamos a hacer Primero que nada Es equiparnos con lo necesario Y para ello, vamos a necesitar Llevarnos un poco de veneno Eh, a ver Muchos pensarán, oye, eso es pintura No, 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 ¿cuál pintura? Eso es veneno, muchachos Esta de aquí A ver, aparentemente parece veneno Pero esta es una pistola de veneno Así que, es lo que vamos a hacer Ya saben que Dodín, pues, camufla siempre sus cosas Con otro tipo de, pues, de cosas Como por ejemplo Eh, en esta ocasión es veneno disfrazado de pintura Nos hace creer que es pintura Pero en realidad es veneno, muchachos El cual le vamos a lanzar Aparte de la superbomba Para domesticar que ha creado Dodín Vamos a lanzarles ese veneno Bueno, no es veneno Esos somníferos Porque son narcóticos Los cuales nos van a servir O por cierto, Capitán ya está curado Si se dan cuenta Al final, le pidió ayuda a la doctora Cuando nosotros nos estábamos viendo Porque ya saben que Iba a decir Dodín Que Capitán es muy orgulloso Oye, que bien el toque aquí de Vaquero, eh No sé, me gustó el, el, este El sombrero de Vaquero Y me lo quedé Me agrada, eh De hecho, en el capítulo anterior Vi que les encantó el inicio Al estilo del viejo oeste Para los que quieran saber luego Esas cancioncitas que coloco Son nada más trocitos De algunas canciones Eh, no tan famosas Para que tampoco tenga problemas de copyright Ni nada Cuando pones, digamos, un trocito Como de unos tres segundos No hay ningún problema de copyright En ningún momento Porque no estás utilizando la canción Y aparte, le estás haciendo promoción Entonces, eh Para los que quieran luego utilizar En sus videos y eso Tengan cuidado de colocar ya canciones con voz Yo nunca utilizo canciones con voz Y tampoco canciones demasiado famosas Porque ahí sí te salta el copyright Y, eh Solamente utilizo canciones a lo mejor Que ya están muy viejas O por el estilo Bueno, me acaba de dar como dos lagazos O tres seguidos Y entonces voy a hacer por ahí un corte Porque se pausó En algunas ocasiones El juego Pero espero que ya no suceda Creo que se estaba ahí Ejecutando el antivirus Así que Creo que ya se detuvo Así que no va a haber ningún problema Eh, acabo de escuchar un ruido extraño Aquí en casa Jeje Son las tres de la mañana, eh O sea que Cualquier ruido extraño A estas horas Significa algo malo, muchachos Jeje O a lo mejor que mi perro Se levantó a hacer del baño Jeje También eso es una posibilidad Ahora vamos a meternos Eh A las entrañas del bosque, muchachos Porque aquí es donde Donde se encuentran Los A los aureos Vamos a intentar Domesticarlos a todos Vean Ahí están Siempre Estos sujetos Pues están reunidos Es que Tomen en cuenta De que estos animales Son muy Muy de grupo Acostumbran estar siempre En este tipo de manadas Y aparte Aparte de todo La característica principal Que tienen Es el tema de los alfas O sea que se convierten En alfas Cuando Tienen algún Digamos Uno más poderoso Que los lidera Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que algo lo mordió ¿No? Como que algo mordió A nuestro A nuestro Dije nostro Soy italiano Nostro Bueno Eso no se Es que Ah no Nostra Era nostra La cosa nostra Creo que era una organización Delictiva Eso De Italia Esa cosa Bueno Vamos a dejar de lado Ese tipo de cosas Y ahora Vamos a comenzar Muchachos Con la domesticación ¿Cuál va a ser el proceso? Pues tenemos que lanzar Granadas Y posteriormente El veneno compactado El veneno Ya saben que viene en forma Pues de pintura Ya saben que Dodín Oculta siempre nuestras armas Para que nadie se dé cuenta Imagínense Si tenemos un enemigo Que nos está espiando Dodín no va a ser Veneno O somníferos Pues que digan somníferos O que parezcan O que lo aparenten Sino que los va a Eh Espera Espera Sube Sube Vamos Espera Que me llegó uno Por sorpresa Esto ya nos pasó En el capítulo anterior Entonces les decía Que Dodín no va a hacer cosas Pues para que Las descubran Sino que todo lo hace Digamos Como que Oculto Bueno vamos a dejar de lado Estas payasadas Y nos vamos a centrar En Bueno También esto es una payasada Pero nos vamos a centrar En domesticar A los A losaurios muchachos Por supuesto Dodín ha creado esta arma Y ahora Vamos a Oye Algo interesante Antes voy a probar Si esto Ah no No funciona Pensé que esto Se lo podíamos colocar Al quetzal Pero creo que nada más Sirve con los t-rex Y los raptors Y algunos otros dinosaurios Ahora ¿Cuál Creen que sea la mejor Estrategia para domesticarlos? Tenemos que lanzarle Las granadas Y luego los venenos Pero tiene que quedar bonito Bueno aparte de bonito Tiene que quedar todos reunidos Porque a lo mejor Alguno no le hace el efecto Y todos los demás Se convierten Y lo matan Y muchachos Otra cosa importante Que Dodín me dijo Y esto no se los había comentado Es que con esa arma Que ha creado Puede que se cambie La estructura molecular De los dinosaurios Y algunos cambien de color Bueno a lo mejor Es por el tema De los comandos Bueno de todas formas muchachos Vamos aquí A intentar Oye esto que es Oye oye Espera 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 que estoy viendo Algo extraño Esto que es Porque si se dan cuenta No hay ni abajo Ni está cayéndola Esta cosa Pues Que cosa tan rara No A ver a ver a ver A ver Es que Ya sé que es esto muchachos Es que para que funcione El tema de la domesticación Muchachos Dodín ha activado Uno de sus satélites Y es que Si 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 Esto es uno de los satélites De Dodín muchachos El cual pues Nos está enviando Un poco de energía Porque por supuesto Para domesticar a tantos animales Se necesita suficiente energía Así que por Ya saben Dodín siempre tiene todo preparado Algunas cosas No nos las comenta Pues porque Pues no todo Algunas cosas se le pasa Porque está tan ocupado Que de vez en cuando Se le pasan algunas cosillas Uy ya me estoy ahogando Ahí por tanta tontería Bueno Vamos a comenzar muchachos Lanzándoles El primer stun Y posteriormente Vamos a lanzarles El veneno Esto para que es Esta combinación Pues va a hacer que Pues poco a poco Se vayan domesticando Y aparte Pues así vamos a lograr Domesticarlos Absolutamente a todos Mira si se dan cuenta Están huyendo Porque pues les empieza A hacer el efecto Aquí Las armas que ha creado Dodín Y aparte estos sedantes En forma de pintura Pues hacen demasiado Efecto Son muy fuertes Bueno muchachos Pues a ver Vamos Dime que ya están Pues parece que ya están Muchachos Creo que ya se calmaron A ver A ver A ver Vamos a verlo Toma Ya están todos Domesticados Muchachos Que creían Que Dodín Nos iba a fallar Pues no Ya están Todos los A losaurios Domesticados Muchachos Y tenía razón Dodín Algunos cambiaron Su estructura molecular Y cambiaron también Su aspecto físico Y aparte pues también Han incrementado Los niveles Y bueno Vamos ahora mismo Pues a aterrizar Porque queremos ver A nuestro nuevo Ejército de A losaurios Por supuesto Todo esto patrocinado Por nuestro querido Dodín El cual pues Gracias a sus poderosas Habilidades de científico Pues ha logrado Que domestiquemos A todo este poderoso ejército Tomemos en cuenta Que estos son muy poderosos Porque eran parte De la convención anual De A losaurios Así que Pues estos Aquí vienen Los más poderosos Y aparte Pues tenemos Bueno Estoy intentando contarlos Pero parece que son Demasiados A ver Bueno Ustedes en los comentarios Me dirán cuántos son Pero Pero bueno Vamos a moverlos Para que nos sigan Mira mira cómo vienen Mira cómo vienen Uy se ven furiosos No se ven tan inocentes Como los T-Rex Estos sí se ven Malvados No son como los T-Rex Que se ven tiernos Sino que estos sí se ven Como que te van a morder Aparte de todo Vean Parecen ahí Se ven siniestros Y van abriendo la boca Cuando se van moviendo O sea como que van respirando Eso saben Son buenos deportistas Ese es el secreto Para correr bien La respiración Yo antes corría bastante Y Y es en serio O sea Siempre les van a decir Por ejemplo En la clase de deportes Y eso Que La respiración es lo más importante Y la verdad Sí muchachos Si quieren hacer cualquier ejercicio Cualquier actividad En la que usen su cuerpo O sea cualquier actividad física La respiración es Lo primero que deben controlar Y Siempre les dicen Que respiren por la nariz Pero no es completamente necesario Respirar por la nariz Eso sí Es la mejor forma Y es la La manera en la que Menos daño te haces Y en la que puedes controlar Más tu respiración Y en la que acostumbras A tu cuerpo A la respiración Pero Digamos que También se puede respirar A veces Un poquito por la boca Cuando Estás haciendo algunas actividades Que lo requieren Porque Hay algunas cosas Que necesitan Forzosamente Respirar por la boca Y bueno No todo el tiempo Se puede por la nariz Pero aún así Siempre lo mejor Es respirar Por la nariz Y bueno No sé ni por qué Estoy hablando de estos temas Pues ya sabe Que me gusta hablar De vez en cuando Bueno esto se los digo Desde mi experiencia Yo corría bastantes kilómetros Hace varios años Bueno desde Hace No tiene mucho Corría bastantes kilómetros Ahora todavía sigo haciendo Algunos ejercicios Bueno sobre todo correr Y para mantener Digamos La salud No soy un sujeto musculoso Ni nada Al contrario Soy muy delgado Pero Digamos que El asunto es Mantenerse sano Y por eso Les doy esos No consejos Pero si Experiencias Ahora Vamos a llevarnos A nuestro nuevo ejército Muchachos Pero de una manera Interesante Y cuál va a ser Esta manera interesante Pues por supuesto Con un portal No nos vamos a llevar A todos estos caminando Por supuesto O sea no estamos aquí No estamos Hace seis meses En otra temporada Ahora tenemos Justas modernas Gracias a nuestro querido Dodín Que nos ha Obficiado Este querido portal A ver Querido portal O sea ni que fuera aquí Un Un O sea no es mi hijo Es que les digo Me gusta darle aprecio A las cosas Aunque bueno En la vida real Los objetos inertes No deberían tener Tanto aprecio como tal O sea Hay que cuidar las cosas Pero tampoco Hay que amarlo Es que imagínense Yo una vez leí Un Bueno no sé si lo leí O lo vi en una noticia De que un sujeto Creo que en Japón Se había casado con su teléfono Es en serio O sea De hecho firmó ahí un contrato De matrimonio Una cosa así de matrimonio O sea están locos los japoneses Pero Pero bueno No sé por qué La gente está tan loca También vi de un señor Que se casó con una cabra No no era una cabra Era un caballo Bueno yo no me acuerdo También hay gente que se casa Con objetos O sea Ya saben que la gente Está medio Medio loca Pero bueno Vamos a hacernos muchachos Un Un control Porque me he dado cuenta Que no veníamos preparados Pero esto tranquilos Que es muy fácil Se hace aquí El control Con uno de piedra Este es para activar El portal Ya que no se puede hacer Si no tenemos esta cosa Ahora ¿Cuál de los dos es? Es creo que este Creo que es este El del puerto Hay que probarlo Porque a lo mejor Metemos a todos a casa Y no conviene ahí A ver Vamos a decirle Bueno de hecho Vamos a entrar con este Y probamos Hacia donde nos lleva este Si al puerto O hacia la casa A ver Ah perfecto Perfecto Acuérdense que El puerto Una de sus funciones principales Es guardar A todos nuestros ejércitos Y para ello Pues vamos a comenzar con Espera espera Vamos vamos Por favor titán Uff Uff gracias Como me agarro ahí Ese asqueroso eh O sea Vieron eso Y aparte No tengo nada para evitar que Bueno creo que no me voy a dormir No puede ser Justamente lo digo Y justamente me voy al suelo Increíble pues Vengo aquí a A probar el tema de los portales Y me picó un escorpión Y ahora pues estoy aquí acostado Pues muchachos Como les fue este día Que desayunaron hoy Pongan en los comentarios eso Porque pues de que otra cosa Platicamos Mientras se nos pasa aquí El efecto de Iba a decir El efecto de la navidad Iba a decir No se porque estoy diciendo Ese tipo de cosas Pero Es que vean Que cosa tan extraña De que justamente había un Iba a decir Ahora iba a decir helicóptero No se porque ando medio extraño Con las palabras Pero justamente nos picó un escorpión Y Y pues aquí nos acostamos A descansar un poco A disfrutar de la playa Mira Bueno esta playa es de arena Oscura Y fíjense les doy un dato interesante Muchachos La arena oscura de las playas Esto es en la vida real Se debe a la actividad volcánica Que hubo Muchísimos años antes Y Y creo que También por ejemplo Las playas que son muy blancas Están compuestas por Bueno Todos sabemos que La arena de las playas La que es muy blanquita Está compuesta por Prácticamente son pequeños cristalitos Y aparte también son Algunos fósiles Súper pequeñitos Entonces por eso A veces son de distintos colores Pero la arena que es Oscura Se debe a la actividad volcánica De muchos años antes Ahora Ya tenemos aquí Espacio suficiente Esta no se porque No me deja A ver Está como que diferente Su menú de los espinosaurios ¿Verdad? Bueno Ya tenemos aquí el espacio suficiente Para traer a nuestro ejército Muchachos Así que llega el momento De traer a nuestro ejército Y que conozca su nuevo hogar Así que vamos a abrir el portal Y sinceramente Vamos a tener por fin Un nuevo ejército Aparte de todo Pues ya sabemos que Esto nos viene perfecto Para tener Ahora si Muy bien cuidadas Nuestras fronteras Porque Cualquier enemigo Ya se la va a pensar dos veces Al ver a este poderoso ejército De alosaurios Porque aparte de que Ya está Titán Y Junior En esas zonas Y aparte de los espinosaurios Pues ahora con un ejército Esto va a quedar Sumamente Pues impenetrable En nuestras fronteras Bueno Realmente el puerto Va a ser lo más seguro Que vamos a tener Y aparte Pues yo estoy pensando Bueno es que también en casa Es seguro Porque está perrito Y el puerto Pues ahora con estos sujetos Pues va a ser Sumamente seguro Ahora Vamos a Encender el portal A ver Está bien Encendemos esto Y creo que están En posición adecuada Para cuando los llame Van a venir todos Detrás de mi Y se van a meter Automáticamente En el portal Esta es la estrategia Muchachos A ver Les llamamos Y ahora van a entrar Todos Imagino Porque esta es la mejor manera De transportarlos Vean 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 Como entran Vean Como entran Imagínense Allí en casa Como los va a estar viendo Pues todos los que están Allí en el puerto Bueno es en el puerto No en casa Imagínense Van a ver Entrar un montón De los aureos Se van a Se van a asustar Aunque bueno Ya están todos domesticados Y aparte pues seguramente Dodín ya les ha dado La información Es que Dodín tiene Como que Dodín tiene Tiene un correo Y les manda mails A todos Ahora vamos a Quitarnos esto Porque está horrible Esta cosa cayó directamente Del satélite de Dodín Es que a lo mejor Ese muchachos Es un casco que utiliza Dodín Para comunicarse Es como Magneto El de la película de X-Men Bueno eso no era para comunicarse Era realmente para que no lo controlaran Ahora vamos a hacer esto Y encendemos el portal Y nos vamos a ver Nuestro nuevo ejército Pues vaya Muchachos Ya tenemos nuestro primer ejército Uf Pues me equivoqué Bueno ya que estamos por aquí Pues vamos a llevar Al líder de ese ejército Que va a ser Nuestro querido gladiador Porque tomen en cuenta De que pues No hay mejor líder Para un ejército Y sobre todo De alosaurios Que nuestro querido gladiador A lo mejor gladiador Es un poco más pequeño Pero tomemos en cuenta De que es lo más parecido A un alosaurio Que tenemos Y aparte Pues gladiador Es muy poderoso Así que Les va a dar Pues ahí como que Muestra de que No solamente los alosaurios Son fuertes Sino que gladiador Les va a dar una muestra De autoridad Ahora vamos a entrar Y vamos a ver A todo nuestro ejército Eh ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde están? Uf Ahí están Ahí están Uy ¿Qué estaban haciendo? Ah es que fueron a conocer el terreno Por supuesto Están bien entrenados Bueno es que no están muy entrenados Muchachos Y dije lo contrario Pero bueno Para eso traemos al gladiador Para que los entrene Porque son Son muy irresponsables ¿Qué pasa? Un lagazo Tranquilos Son como que muy Irreverentes todavía Necesitan disciplina Y qué mejor disciplina Que la que nos trae Gladiador Así que muchachos Quédense aquí quietos Porque llega el momento De que reciban su dosis De disciplina Por supuesto Gladiador va a ser el líder De todos ellos Porque imagínense Oye ese Ese de ahí Trae montura muchachos Por algo muy curioso Y ahorita les voy a comentar Por qué Bueno Tiene montura por otra situación Pero apenas me estoy Imaginando qué historia inventar Bueno Vamos a dejar de lado Las tonterías Y vamos a A llamarlos Para que se reunan todos Creo que ya son todos A ver Creo que sí Vamos a llamarlos Que vengan para acá Por favor déjame pasar Eh Que no me dejaba pasar Ese sujeto A ver Vamos a llamarlos A esta zona Que se reunan todos Y aparte Pues ya tenemos Pues ahora sí Nuestro ejército En posición Y faltaría Este que está acá atrás Este es como que El tímido ¿Verdad? Sí Este es el único Que falta creo A ver Vamos a dar una vuelta Porque no queremos Que se nos quede nadie atrás A ver si no hay nadie Por aquí Pues es que Son muy desordenados Por el momento muchachos Pero una vez que reciban El entrenamiento Y la disciplina De gladiador Pues se van a volver Sumamente eficaces Y aparte van a Van a incluso marchar Como verdaderos soldados Ahora venga para acá muchachos Porque Ahora sí Están todos reunidos Los integrantes De nuestro nuevo Ejército de Alosaurios Es que si se dan cuenta El poder que tenemos Ahora mismo Podríamos ir a matar Un giganotosaurus Con esto O sea Es increíble Lo que son capaces De hacer estas bestias Porque tomen en cuenta Que la mayoría Son de nivel 750 Y aparte Lo que pueden llegar A subir O sea Ustedes se imaginan La clase de bestias Que tenemos ahora mismo O sea Podemos reventar Prácticamente a todo mundo Con esto Es que no es poca cosa Tenemos un ejército De Alosaurios Por supuesto Es nuestro primer ejército Así que Pues eso le da Un punto extra Y aparte Pues esta va a ser Su zona Yo creo Aquí donde se van a mover Ahora Otra cosa interesante Muchachos Es el saber Porque este tiene montura Y es que muchachos Tomen en cuenta De que Dodín No todo lo hace a lo loco Sino que En esta ocasión Dodín Ha preparado Una montura De esas Que se generan Automáticamente Porque ya saben Que los aparatos De Dodín Aparte De funcionar Como formas De domesticar Pues también Son como Estas cápsulas De Dragon Ball Que lanzan ahí Una capsulita Y ya sale de dentro Un automóvil O un refrigerador Pues así funcionan Las cosas de Dodín Y justamente Pues apareció Una montura En este Precisamente Porque este va a ser El líder Bueno va a ser como El segundo al mando ¿Por qué? Pues porque Obviamente Gladiador Al ser un Un dinosaurio De otra especie Pues eso les genera Desconfianza Así que Gladiador Junto con Dodín Pensaron En que podrían tener A un alosaurio propio Siendo la mano derecha De Gladiador El cual pues les genere Identidad Y los alosaurios Se sientan identificados Con él Así que por eso Es una gran estrategia Y bueno muchachos Después de toda esta payasada Que me acabo de sacar aquí Para justificar el tema De la montura Pónganle ustedes En los comentarios Ideas de nombres Para todos estos alosaurios Y no se preocupen Por poner un montón de nombres Sino que basta con que Coloquen uno solo En cada comentario Y yo voy a escoger Un montón de comentarios Para ponerle cada nombre Así que muchachos Yo con esto me despido Un saludo Y eso es todo